Su voluntad es débil y sus mentes jóvenes. Estas asquerosas bestias nos ofrecen néctar y tientan a los dóciles. No confíes en la fragilidad de los hombres. Su voluntad es débil y sus mentes jóvenes. Si no fuera por el peor, nadie lamentaría la muerte. De hecho, puede incluso matarnos con una magia de esas que lanza. Tiene también a un ayudante que estáis viendo, que utiliza la espada sagrada de Ludwig. Un ayudante que realmente es sencilla de matar si no fuese porque tenemos a la vicaria lanzándonos magias de fondo. Así que podéis ayudaros tanto de estas camas que veis, que tampoco es gran ayuda porque la magia atraviesa la mayoría de las veces. Como de ese sarcófago que veis a la izquierda, que nos puede servir durante un tiempo determinado hasta que la vicaria se va acercando y tenemos que huir de ahí también. Del ayudante poco que decir. Cuando utiliza la espada en modo normal, pues atacadle una o dos veces. Como veis, yo con el espadón en luz de luna es bastante contundente a los ataques. Hacemos que retroceda, o sea que no viene bien. Cuando la enfunda y ataca a dos manos, digamos así. Os diría que básicamente esperáis a que ella ataque y en ese momento que ella levanta la espada, ese descanso que hace, ataquemos nosotros con todo lo que tengamos. Una vez muerta, veréis que el combate contra la vicaria Amelia, solas, es muy pero que muy sencillo. Es decir, siempre y cuando no nos tiremos a saco a por ella, que muchas veces funciona la estrategia, pero si le da por hacer la magia dos veces seguidas, o incluso tres, que la puede hacer, ¿eh? Nos puede matar, nos puede matar muy fácilmente. Y como he dicho antes, según en qué new game estemos, puede fulminarnos de una sola magia, tenedlo en cuenta. Así que nos acercamos a ella. Cuando nos acerquemos, para modo corta distancia, seguramente utilice el bastón, el roscado. Un bastón que, bueno, no quita mucha vida. Pero que puede, si nos hace el combo, puede matarnos también, como es obvio. ¿Veis que aquí empieza a hacer la magia una y otra y otra vez? Yo intento envenenarla, pero realmente no recomendaría que la envenenéis, porque no nos sirve de nada, realmente. Tenemos que esperar, ella nos va a dar, o sea, vamos a tradear daño y ella sale ganando siempre. O sea que no intentéis envenenarla, porque no sirve de mucho. Al cambio, como veis, lo mejor es atacarle. Yo intenté hacerle parry por probar. Esto simplemente aquí estaba probando, no estaba intentando matarla realmente. Pero al final descubre que la mejor forma es ir a por ella. No a saco, teniendo en cuenta cuándo va a hacer su magia y tal. Y acto seguido, pues eso, atacarle. La espada luz de luna viene muy bien. La espada sagrada de luna viene también muy bien. Armas grandes y contundentes vienen muy bien contra estas dos personajes. Pero, pero, si tenéis un arma que utilice más rapidez, como la cuchilla simple del cazador, también puede ser muy útil siempre y cuando contemos con que tenemos que intercambiar contundencia por velocidad. Atacarle dos veces como mucho y largarnos. Esperar a que ella ataque y atacarle de nuevo dos veces y largarnos. Mientras que aquí, con la contundencia, podemos hacerle un combo hasta que se nos acabe a nosotros la estamina, es lo bueno. Y aquí, con el ataque secundario de la espada sagrada, pues, ella me va a dar, pero yo también. Y aquí muere. No os da nada importante, pero eso sí, hemos matado de nuevo a la vicaria Amelia. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Hasta otra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!